¿Qué tal amigos? Finalmente Apple acaba de liberar iOS 15.4 para todos, es una actualización grande e importante, también hay actualización para el Apple Watch, para el Apple TV, para el HomePod, para la Mac y obviamente para el iPad junto con esta de iOS. Y pues bueno, en este video les voy a decir las novedades más interesantes, más importantes, si no es que todas las novedades, porque créanme, son muchas cosas nuevas tanto en funciones como en corrección de errores y rendimiento, así que por favor no olviden dejar su like, ya saben que eso ayuda mucho al canal y al contenido para que llegue a más personas y esto siga creciendo. También suscríbanse si les gusta esto y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo. Ok amigos, vamos a comenzar este video porque la verdad es que son muchas novedades para iOS 15.4 y el video creo que va a estar bastante largo, pero va a valer la pena para que conozcan más a fondo, más a profundidad lo que trae esta muy buena actualización de Apple. Y bueno, comenzando con algo muy muy bueno que ya se esperaba desde hace muchísimo tiempo en el iPad y en Mac sobre todo, algo llamado Universal Control, el cual nos permite utilizar el trackpad o el Magic Mouse o en sí cualquier mouse, pero al mismo tiempo, tanto en el iPad como en la Mac, de una forma compartida funciona bastante cool. Repito, es una función bastante esperada desde que Apple lo anunció y lo estuvo retrasando mucho tiempo y finalmente en iPadOS 15.4 tenemos esta función al igual que el MacOS Monterrey. Otra función nueva e importante en esta actualización es el Face ID porque ahora podemos utilizar y configurar el Face ID con mascarilla o con lentes también. Esto funciona bastante bien, ahí ustedes van a estar viendo cómo es que funciona, la verdad está estupendo. Voy a hacer un video bien de esto para que sepan bien cómo configurarlo y demás, pero funciona perfecto con mascarilla, con lentes, incluso con algunos lentes de sol que son oscuros, muy muy buena opción y vaya que al fin lo tenemos en el iPhone. Algo malo de esta nueva función para el Face ID es que únicamente funciona el iPhone 12 en adelante, por lo tanto iPhone 12 y iPhone 13 y obviamente nuevas generaciones. Ahora tenemos más de 30 emojis totalmente nuevos y también nuevos tonos de piel y más configuraciones, así que vayan a descubrirlos, chequenlos porque la verdad están bastante interesantes, muy buenos la verdad. Ahora tenemos una nueva voz dentro de Siri que es voz no binaria, en este caso yo tengo configurada esta. Pero esta es la nueva. A mí personalmente no me gusta mucho porque se escucha un poco robótica, pero con esto de la inclusión la verdad creo que Apple está haciendo bastante bien añadiendo ese tipo de voces a Siri. Ahora el resumen de notificaciones fue cambiado un poco, lo mejoraron bastante bien el diseño, la verdad cuando nosotros le damos tap podrán ver que se van a desplegar todas las notificaciones y cuando lo minimizamos se ve muy cool. A mí personalmente el resumen de notificaciones es algo bastante bueno que siempre estoy utilizando para las notificaciones, por lo tanto recomiendo que lo configuren. Algo muy bueno también en iOS 15.4 es que ahora vamos a poder utilizar Tap2Pay. De momento obviamente va a estar más disponible en Estados Unidos porque falta que las aplicaciones, empresas y demás bancos puedan participar y puedan activar esto en las tarjetas de crédito y débito. Para que podamos tenerlas de forma digital en nuestro iPhone y hacer pagos contactless en cualquier establecimiento o tienda o tienda física también. Aunque va a funcionar de forma similar a Apple Pay, por ejemplo nosotros podemos vincular nuestra tarjeta siempre y cuando sea compatible con Apple Pay y la podríamos utilizar sin ningún problema. Pero con Tap2Pay es prácticamente cualquier tarjeta del banco, pero repito esto va a depender de los bancos de su país y de las aplicaciones de terceros. Sin embargo yo espero que en México no tarden mucho en activar eso porque la verdad me encantaría sobre todo porque yo pertenezco a BBVA y ese maldito banco no ha podido habilitar la opción de Apple Pay y tengo esta de Rappi nada más. Algo también nuevo para el AirTag es que cuando configuramos un nuevo AirTag nos sale esta alerta al cual nos dice que es prácticamente un crimen tratar de espiar y localizar a alguien. Por lo tanto creo que no está de más que Apple haya añadido esa información en los AirTag. Ahora los controles de PlayStation 5 DualSense son compatibles con esta actualización, por lo tanto la experiencia en juegos para los que usen controles, sobre todo el PlayStation 5, va a ser mucho mejor. Algo nuevo también es que dentro de la configuración del llavero de iCloud donde podemos almacenar las contraseñas y los usuarios de diferentes páginas web y aplicaciones podemos configurar verificación de dos pasos para obtener códigos y también añadir notas. Ahora también tenemos un nuevo widget para todos los que tengan la Apple Card de Apple, pues ahora van a tener la opción de añadir un widget a su home screen o en el Today View. Ahora también dentro de la aplicación de Wallet vamos a poder tener nuestro certificado de vacunación contra el COVID, por lo tanto es algo bueno. Sin embargo, únicamente está funcionando bien en Estados Unidos y aproximadamente podrá ser habilitado en otros países. Finalmente vamos a tener la tecnología ProMotion de 120 Hz en cualquier aplicación, no solamente las que tenemos instaladas de iPhone, también en aplicaciones de terceros como Instagram, WhatsApp o cualquier otra del App Store. Ahí les voy a dejar en pantalla una pequeña comparación para que entiendan a qué me refiero en cuanto a la tasa de refresco de los 120 Hz en el iPhone 13, que se ve brutal. Ahora también en la pantalla de bloqueo, cuando activamos Apple Pay tenemos una nueva presentación, esta pantalla, para que, pues bueno, reconozca lo que es el Face ID o introducir la contraseña. Ahora si activamos Apple Pay desde el Lock Screen y no reconoce nuestro rostro, tenemos esta nueva pantalla simplemente como seguridad para que nosotros ingresemos la contraseña o también lo que es el Face ID. Algo nuevo y muy bueno también es dentro de la aplicación Atacos o Shortcuts es que podemos correr automatizaciones sin que nos salga una notificación forzosamente. Por ejemplo, aquí podemos desactivar para que no nos notifique y simplemente haga la automatización y listo. Y hablando de esto, hice un video de cómo pueden cambiar su fondo de pantalla automáticamente, hablando de automatizaciones, recomiendo que vean este video, es muy bueno. Ahora en el App Store vamos a tener notificaciones, por ejemplo, entramos a los ajustes del App Store. Ahora en el App Store vamos a tener notificaciones, solamente entramos aquí y en la parte de acá tenemos notificaciones. Yo personalmente no he recibido ningún tipo de notificaciones del App Store, pero pues quiero dejarlas activas para ver si algo llega. Ahora dentro de la aplicación de notas vamos a poder utilizar también Live Text y va a ser exactamente lo mismo también para la aplicación de recordatorios. Funciones bastante buenas de iOS 15 en general, pero que funcionan ya ahora más dentro de otras aplicaciones. Otro cambio también en 15.4 es que cuando abrimos los AirPods tenemos una animación bastante bonita y nueva y también el texto, la fuente es diferente a lo que teníamos antes. A mí personalmente me gusta mucho cómo se ve, no sé ustedes, pero a mí me agrada. Ahora cuando vayamos a compartir algo, por ejemplo, algún tipo de video, aquí estoy dentro de TikTok, vamos a la opción de compartir, vamos a abrir el menú de compartir de iOS para que puedan ver. Tenemos la opción de SharePlay en la parte de aquí, solamente esto va a salir en opciones o en contenido donde nosotros podamos utilizar SharePlay. Aquí le damos continuar y ya nada más se lo mandamos a algún contacto para que lo podamos ver al mismo tiempo utilizando SharePlay de iOS. Algo muy bueno que personalmente a mí me encanta de iOS 15, la opción de SharePlay. Por cierto, síganme también en TikTok, subo a veces contenido que no subo aquí a YouTube, trucos, consejos y demás. También algo nuevo en el iPad es que ahora podemos controlar el brillo del teclado, del Magic Keyboard, desde el Control Center, desde el iPad, por lo tanto también es una función muy buena para todos los que usan un teclado externo en el iPad. Ya casi para terminar, algo nuevo y muy muy bueno también es que finalmente desde esta actualización, iOS 15.4, vamos a poder utilizar datos móviles para descargar actualizaciones. Si estamos en la calle utilizando datos móviles y buscamos alguna actualización, nos va a preguntar si queremos utilizar datos móviles en el caso de que no tengamos la posibilidad de usar Wi-Fi, por lo tanto es algo bueno también. Y lo último es dentro de la aplicación de podcast, ahora tenemos filtros para buscar episodios también por temporadas y la verdad creo que esos pequeños cambios, esas nuevas funciones añadidas a la aplicación de podcast está bastante bueno, sobre todo para todos aquellos que utilizamos la aplicación de podcast, es una aplicación bastante buena para escuchar uno que otro podcast, así que bueno, cambios bastante agradables. También el 5G ya va a estar activado en México, por lo tanto esto va a funcionar de manera momentánea en Telcel y en AT&T, pero chequen bien con sus operadoras porque eso va a ser importante, para eso vamos a entrar a la aplicación de ajustes general y en información o también en los datos celulares puede que en una de esas dos opciones vaya a salir esa actualización de carrier para que funcione el 5G en el iPhone 13, en adelante ya sea en Telcel o en AT&T dependiendo de también en el estado y la ciudad en la que estén. Y ya como última novedad amigos, dentro de la aplicación de ajustes, wallpapers y tenemos nuevos fondos de pantalla, en esto pues bueno, son los nuevos del iPhone 13 y iPhone 13 Pro en color verde y verde alpino, que yo no soy fan, son animados por ejemplo, vamos a dejar presionado para que puedan ver cómo es la animación, yo no soy fan de estos wallpapers y menos del color, pero bueno, también es algo nuevo de esta actualización y es prácticamente todas las novedades amigos. Ahora en cuanto a rendimiento, solución, corrección de errores y demás, pues la verdad es que está bastante, bastante bien, yo ya estoy en la versión oficial, por ejemplo aquí ya hice un Geekbench para que vean un poquito más del rendimiento, 1735 el single core, 4675 el multi core, nada mal, muy bueno realmente. Este tipo de exámenes siempre puede variar un poquito, pero también nos dice un poco de lo que es el rendimiento, este fue hecho en la beta, en la Release Candidate, en la última beta de iOS 15.4 y en general es una actualización muy buena, obviamente repito hay muchas correcciones de errores, la estabilidad, la velocidad del sistema operativo como tal, obviamente todo eso es mejorado, repito a mí la batería me va muy bien, obviamente el rendimiento de la batería tiene que mejorar en esta actualización, pero recuerden que la batería no es solamente cargarlo y ya, o que una actualización lo mejore y ya, o que una actualización la arruine y ya, también depende mucho de cómo cargan y cómo utilizan su iPhone al cargar su iPhone, por ejemplo yo ya tengo el iPhone desde que salió prácticamente y vean, sigo teniendo el 100% pero créanme que eso no es gracias a la actualización o algo, porque yo de verdad exploto bastante mi iPhone, lo exploto demasiado en foto, en video, en edición, obviamente también para los videos, con las betas y sigo con el 100% de vida de batería, y créanme todo está en cómo cargan su iPhone y ya, así que digan ustedes que piensen en los comentarios amigos, cómo ven esta actualización, que piensan iOS 15.4, a mí personalmente me encantó, es una actualización bastante grande e importante, yo creo que a partir de aquí, ya Apple va a estar enfocándose en corrección de errores y estabilidad, para que guarde las nuevas cosas para iOS 16, que ya estamos a prácticamente 3 meses de conocerlo, así que bueno, díganme ustedes en los comentarios qué opinan, por favor, la interacción es importante en el video, para que llegue a más personas también y haya más interacción también entre nosotros, díganme ustedes qué opinan de esta actualización, van a actualizar o no, yo realmente recomiendo que actualicen, porque además de ser una actualización grande, con novedades importantes, funciones nuevas, pues también es una buena estabilidad, buena actualización de corrección de errores, y la verdad pues vale la pena probarla o tenerla. Así que es prácticamente todo en este video amigos, si les gustó por favor no olviden dejar su like y comentar también, eso ayuda bastante para que el video llegue a más personas, también suscríbanse, eso es totalmente gratis, no olviden seguirme en redes, todos mis fondos de pantalla recuerden que pueden obtenerlos en el grupo de Telegram, link en los comentarios, y nos vemos hasta el próximo video amigos, bye.